INTRO Hoy, a pedido de nadie en la hierba alta La cosa comienza con Becky y Carl Ellos son dos hermanos que estaban de viaje Cuando de repente deciden detenerse en la ruta Aquí es cuando escuchan a un niño gritando que pide ayuda dentro de la hierba alta Por lo que deciden entrar Al hacerlo, se pierden Y por más que intentan salir, no pueden Luego aparece Tobin, un niño que se encuentra con Carl Este lo lleva hasta una roca grande en medio de la hierba Y lo incita a tocarla Pero antes de hacerlo, escucha a su hermana ser atacada por algo o alguien Pero antes de ver lo que pasa Vemos a Travis, el novio de Becky que los estaba buscando Ve el auto donde viajaban Becky y Carl estacionado Y decide entrar a la hierba Aquí es donde se encuentra con Tobin Este lo saluda como si fuese que ya lo había visto antes Aunque en realidad no se conocen A lo que Tobin le pregunta si no recuerda nada Y este le dice que no Luego Tobin le dice que sabe donde está Becky Y la encuentra Pero Becky está muerta Y ahora un aviso importante Si es primera vez que estás viendo estos videos Suscríbete ¡Lo haré! Y si te suscribes, te vas a ganar lo que hay adentro de esta caja ¡Vamos! Sé que quieres, todo el mundo quiere lo que hay en la caja ¡La caja! ¡La caja! Y si quieres comentar algo bonito, mejor Ahora sí, continuamos con el video Luego amanece y se ve todo desde otra perspectiva Porque vemos a Tobin y a sus padres en la ruta Tobin al escuchar su nombre decide entrar a las hierbas altas Luego de esto, Travis y Tobin se encuentran con Becky y Carl Y deciden moverse Además de que Becky dice que siente que alguien los observa Luego Tobin ve a un edificio a lo lejos Y todos deciden caminar en esa dirección Pero luego aparece el padre de Tobin Que les dice que encontró la forma de salir de la hierba Y que les mostrara el camino Pero no Al final, este los lleva con la roca Y les dice que la roca lo es todo Y que cambiará su forma de ver las cosas cuando la toquen Luego vemos como este es poseído por la hierba o algo así Luego aparece su esposa y este la mata en frente de todos Luego todos se van y logran salir de las hierbas Y llegan hasta un edificio abandonado Pero como el padre de Tobin los persigue deciden subir Luego ven que el perro de Tobin se mete por una especie de portal entre las hierbas Por lo que entra por un lado y sale por otro Pero antes de hacer algo, Travis se cae del edificio Aunque en realidad es Carl quien lo deja caer Luego el padre de Tobin mata a Carl Y Becky se va y se encuentra con otras criaturas con plantas en la cara Y termina apareciendo frente a la roca Finalmente Becky da a luz Y en su inconsciencia el padre de Tobin la engaña para comer a su propio hijo Luego Travis se despierta de la caída Y llega hasta las hierbas donde se encuentra Becky muerta Luego de esto el padre de Tobin y Travis pelean Pero Travis se cae Y luego vemos como Tobin es tomado por su padre Pero inesperadamente Becky se levanta para defenderlo Y luego Travis con sus últimas fuerzas logra matarlo Luego Travis decide tocar la roca Aún sabiendo que si lo hace no podrá volver a salir O al menos esto es lo que le dice Tobin al principio Ya para este punto nos queda más que claro Que la roca es una entidad que maneja bucles de tiempo o algo así Pero que busca mantener gente dentro de este lugar en las hierbas altas Por lo que Travis decide sacrificarse para romper con este bucle Llevando a Tobin al principio Por lo que antes de sacarlo de las hierbas le da el collar de Becky Y Tobin termina siendo transportado antes de que todo esto pasara en primer lugar Por lo que Tobin llega al principio de todo Cuando Becky y Carl se detuvieron en la ruta en primer lugar Al escuchar los gritos del propio Tobin Este les dice que tienen que irse de ahí Becky y Carl al principio no entienden nada Pero Tobin les insiste y les muestra el collar de Becky Para que les crean Se convencen y no entran a las hierbas Y entonces se van Y todo termina con un último plano de Travis Dándonos a entender que se rompió el bucle Fin En definitiva pienso que La Hierba Alta Es una película que plantea una muy buena idea Sin embargo el resultado que nos da esta película No es lo que esperaría uno Dado que la película le falta mucho terror No tiene casi nada de eso Y como mencionamos en el momento Es una muy buena idea Pero está muy mal ejecutada Es más pienso que es una idea desperdiciada Pero si quieren escuchar la crítica completa de esta película Pueden ir a escuchar el peli podcast El link está en la descripción y aquí arriba Esto es todo por Aura Hasta la vista ¡Suscríbete al canal!